Día no sé cuánto del año vamos a salir a andar en patines. ¿Ya? Así que vamos a tratar de separarnos, porque ya lo tengo puesto. Y tengo que ir a comprar, porque ahí hay fita que hice en un vivo, no sé si lo vieron, hice un arroz con leche, bueno, quedó impresionantemente rico. Y la cosa es que quiero ponerle más leche, así que quiero ver si es que hay leche deslactosada. En mi cuenta, en la tarjeta hay 9000. Ya. Así que vamos a ver qué gastamos con esos 9000 para comprar, para hacer ahora para la cena, para mañana para el almuerzo, para la once, no sé si vamos a tomar once o mañana desayuno, tenemos que ver, organizar, básicamente. Pero espérate, pensemos en lo que tenemos en la casa. Ya. ¿Cómo me paré la otra vez? ¿Se acuerdan? Es que el freno está acá abajo, espérate, es que no me estén... Ya, cómputo hasta fin de mes. Esta ropa la tenemos que doblar ahora en un ratito. Ya, amor, nuevo cómputo, 3 salsas, 3 fideos y una lenteja. Y una lenteja. Y no tengo arroz. No, no. Para hacer las lentejas con arroz. Y una carne de molía. Y una carne de molía. O sea, mañana hay fideos con salsa. No es malo. O ahora lo podemos hacer para la cena y dejamos para mañana para el almuerzo. También. Ya hacemos comida para dos días, podría ser también. Sí. ¿Te ayudo? Sí. Es que necesito que me pongáis un... Como ahí, eso. Para que usted quiera, cuachita. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí. O está tu pie. Oh, ahora sí que está yerto. Sí, porque me sube esto como 5 centímetros. O sea, estoy midiendo como un 85. Como 10 centímetros debe sumir. Sí, porque tú me di 1.79. ¿Sola? O yo la acompaño yo. Ah, están sucias. Pero abrícate. Está de lado afuera. Esto es sí. Está muy isla. No, arcalo, arcalo. Ah, está que está... Ya, la alme, ¿cómo está? Vamos a ver a la alme. No sé. Ya. Ya, afirmate hacia mí. Ya, Mati, vamos. Vámonos por acá. Ya. No, ahí te puedo ahorcar. O te llevo yo de atrás. No, no, ahí. Ya, espérame. Ya, Mati, pasa nomás. ¿Dónde está el cuero? Ya pasó. ¿Dónde está el cuero? Amor, necesito el... ¿Qué? Ah, no, ya, no importa. ¿Qué? El... Palo selfie, que está en algún bolso. Está en algún bolso mío, porque yo siempre lo llevo cuando salgo. ¿En el palo no querrás de atrás? ¿Quieres buscarlo? Sí. Ya. Pero por fuera, vos. Allá. Esta es la palca para las mentes. ¿Está bien esta, amor? ¿Ah? ¿Está bien esta? Sí, cualquiera. Eh, que la vamos a joder. ¿La dejo abajo? No. ¡Ah, tiene frío, por verano! ¿Te congelé? No, si me... ¡Apira, a ver, a ver! Me da calor, me da calor. ¿Mi parca afuera? ¿Eh? La sube de lado la embarra Papas, cebolla, leche sin lactosa y pan Hay bolsellos que no hay Ya, logré meterme al local. Ahí sacamos las cuatro papitas, una cebolla y nuestro pan está por ahí. Y miren la bajada. Muy pronuncio. Sí, buenísima idea. Sí, pues estáis cachando. Oye, hay buena luz aquí para grabar. Sí, sí, sí. Yo pensé que no iba a haber buena luz. La verdad es que me podría tirar solita. Es que me voy a firmar ahí. Uy, pero aferrá al coche como si uno fuera mañana. No, ¿para qué? Sí, lo hice. Lo hice. Espérame. Sí. No estoy bien mala. ¿Lo arreglo bien? Ya, ahí sí. ¿Qué viene ahí? ¿Una bicicleta qué es? Sí, bueno. Las megas luces. ¿Qué, amor? ¿Cómo? Es una bicicleta. ¿Es una bicicleta? Es una bicicleta. Ah, un monopatín. Es una bicicleta. Tiene un cuantito. Tiene un monopatín. Ah, un monopatín. Es un monopatín. Una y las dos. Un monopatín con muchas luces. Es un monopatín. Es un monopatín. Sí, 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 sí. Ah, pañama. Un monopatín. Un monopatín. Es una bicicleta. O sea, un monopatín. Gracias. Uy, amor. ¿Llegamos al semáforo? ¿Cruzamos aquí? ¿Todo en el pi? Uh, ya entonces crucemos aquí. ¿Ya fue mucho? Ya. ¿Ya sabía dónde salió? Sí, 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 sí. ¿Ya? ¿Estás listo? No. Me imagino tu foto para otra. Estamos lejos otra vez. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. La mamá aliciada. Con pensamiento cancelado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú no quieres patines? No. ¿Por qué? Me da miedo. ¿Después no sé parar? Sí, pero es que después de a poquito uno va agarrando como... Prefiero una batería. Si me querís comprar algo... Una batería. Una batería. Amor, dame permiso. Me voy a hacer con el caballero. Ya. ¿Dija, hiciste los fideitos? Sí, se están haciendo. ¡Uh! ¡Uh! Se me olvidó comprar la leche. Ay, qué lata. Le voy a tener que poner agua. Igual con agua queda rico. Sinceramente queda bueno. Oye, el medio deporte. Andar en patines me duele... Las piernas. La parte de atrás. La parte del cachete. ¿Acá? De los techecas, sí. Me duele entre el cachete y el muslo. La parte de la celulitis. ¡Ay, me duele! ¡Uh! ¿El cuadradiño? El cuadradiño. Ya. Y con Ana y ahora estamos tratando de hacer el cuadradiño. Así que vamos a hacer el cuadradiño. Tenemos que doblar esa ropa, Ana. Hay que ver cuál es tuya, cuál es de nosotros. Y doblarla toda en realidad y después ir repartiéndola. Una galla dijo qué era. Pero ve si me sale. ¿Qué era? Pa' acá. Pero tenés que dejar caer el cuerpo. Pa' acá. Ya, ¿cachai? Entonces era pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. ¿Por qué estoy comiendo mi arroz? Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. ¿Te sale un cuadrado, amor? Sí. No. Jajajaja. Pucha. A aquel le creo. Se me pudo ver, po'. Pa' acá. Es dejar caer el cuerpo. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. ¿Cómo, cómo, cómo, papá? Pa' acá. Pa' acá. A ver, ¿me vas a salir tú? Es fácil. A ver, es fácil. ¿Por qué le estoy comiendo un arroz con leche que es lo último que queda? No. Se puede comer todo, ya. Se puede comer todo. ¿Tú ves? Para que me fueran con razón. Ven pa' acá. Ahora voy a hacer cosas para provocar. Así que... ¿Así? ¿Sí? ¿Ya? Está bien, está bien, está bien. ¿Así? Sí. Este cae. ¿Cómo la veis la pierna nomás? Este cae. No, no. Este cae. Este cae. ¿Cómo la veis la pierna nomás? Este cae. No, no, no. Este cae. Este cae. Se me descoordina cuando subo Si se descoordina Si se descoordina Si 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 funciona Bien esa es la técnica del cuadradinho Lo descubrimos Yo vi una niña que no sabía como explicarlo Y al final dijo Básicamente doblay y dejay caer el cuerpo No es solamente doblar No es solamente doblar sino que es doblar y dejar caer Doblar y dejar caer Entonces quedan iguales 1, 2 y después levantar 3, 4 1, 2, 3, 4 Si la llevaban al magro La mejor del mundo Mi mimi Mi mimi Mi mimi Mi mimi Uy así queda bien Mi mimi En realidad me estoy grabando yo ¿Por qué quiero ver mi comida? No, sí, no, sí ¿Por qué? No, no, no Qué aguda, ¿quién es? La guagua La guagua Qué aguda Parece como cuando uno la sabe Ahí nomás, hija, yo Y podrita salsa Yo Soy la mamacacho Soy la mamacacho Que quiere poco Gracias No, pero es que después na huevona me pongo más Ahí tú ves Na huevona Na huevona Na huevona Na huevona Está bien Hay que aprender los insultos de todas las culturas Obvio Hay que aprender a insultar en venezolano, en chileno Ahí nomás pa' tu papá ¿Por qué toma? ¿Por qué toma? ¿Por qué toma? Mi papá ¿Por qué toma? Sí, pero es que ¿Para qué no se la rebalce? ¿Para qué no se la rebalce? ¿Para qué no se la rebalce? A él le subió jaúl de lo que le compró a su amiga ayer en May Siendo lo que se gastó todo su sueldo Tuvimos que conseguirnos Allá, po' Les voy a contar un poquito de lo que pasó ayer No Te tiro con mi rey Oh Bueno, resulta que ayer La Anais tuvo un carrete ¿Vemos usted acá? ¿O allá? Allá ¿Acá? ¿Por qué? ¿Acá? Acá ¿Y tú? No, allá No, acá Ya, ¿pa' dónde? Acá ¿Y tú? Allá Ya, ¿tú querías ocupar la tele? Te caché ¿Querías ocupar la tele allá? No, no sé qué ver ¿Esa bebida está fresca o está vieja? Fresca, fresca Ah, está fresca, ya Pero está fresca ¿Y? Uy ¿Dónde están mis piris? Las piris que nos han hecho ahorrar Una Mati Una cantidad Mati, no No, porque se te moja Se te moja la polera ¿Qué hago? ¿Qué? ¿De qué? Porque nos gastamos toda la plata que nos quedaba Pero mañana... Ah, mañana me llega plata Tenemos jugo en polvo Mañana me debería llegar plata Y con esa plata podemos ir al supermercado Entonces hoy día podemos comprar ¿Le pagaste los dos mil tres? No Ay, Marci Bueno, fíjale Ya que tenías abierta la cuenta Fíjole Pues máximo 10 lucas Pagamos las 10 lucas cuando me paguen ahora mañana ¿Cachai? ¿Una 6? No, pues Un 6 Ah, no, son como 12 No Con las 10 lucas Ya una, dos Sí, no, porque no quiero pagarle más de 10 lucas No, fíjale 3 pepsis Ya O una Nada huevo, nada Nada huevo, nada Oye, la que venía en la mañana No les he contado Calma, ponganse aquí de guatita conmigo Vengan pa' acá La Anaí Ayer Salió Y se gastó Todo Su sueldo Entonces Después no teníamos Porque nosotros estamos así Con las últimas lucas Antes de que nos paguen Pues estamos así como contando literal las últimas lucas Así como ya, hoy día 5 lucas Mañana 5 lucas Mañana 5 lucas Y así Entonces Solo la ida para allá Salía 4 Y la venida Siempre es más cara Si es que es madrugada Si es que se venía en Uber Y además El estrés Que me da Entonces la cosa es que anoche Eventualmente Puede que les muestre esos audios y todo Me dice que Quería ella O sea que le estaban ofreciendo quedarse Y que varias niñas más Se iban a quedar Y como siempre Cuando uno se queda en el sillón Sentado Te echaba y dormía un rato Y esperaba que amanezca Se le apagó el teléfono A las 5 de la mañana Y yo me quedé así como ¿Te vienes o no te vienes? Nunca supe nada más Y la cosa es que Y la cosa es que dice Nada, pues el Marce me dice ¿Qué hago? ¿Sí? O sea como Porque el Marce está trabajando de noche Y salía a las 8 Entonces le dije Mire, igual a las 8 8 y media Igual es buena hora Pero ir a buscarla Para que venga a seguir durmiendo acá Porque fijo que se quedó dormida Se le tiene que haber apagado el teléfono Y se quedó dormida Porque me mandó todo el audio ¡Tengo 1% mamá! ¡Tan 4! ¡Tan 3! ¡Ahora no 1% mamá! Yo hoy conversaba con los amigos También los amigos ¡Tía, me cayó bien! Podríamos hacer un podcast Mostrando un poquito Un poquito de esa historia Les vamos a hacer un podcast Mostrando un poquito Un pequeño spoiler De que se va a tratar el podcast Bueno, la cosa es que El Marce llega ya en la mañana Y no sabíamos la dirección Entonces como Como lo habíamos buscado nosotros en Google Puse, yo me acordaba del nombre de la calle Que era como Era como Fray Jorge Algo así, ponte tú Puse Fray Jorge Y me salió el número Y le dije al Marce Ese debe ser el número Porque buscamos Yo lo busqué como llegar y todo Fuera dejarle toda la cuestión Y el Marce igual Entonces lo teníamos Le dije ya, debe ser esa No me acordaba yo la numeración Pero lo saqué por como obviedad Y el Marce fue carepalo nomás O sea, agarró la micro en la mañana A las 8 de la mañana La micro y la micro lo dejaba Y mismo en la casa Cerquita de la casa Entonces ya se bajó por el Google Ahora ya está el Marce Experto en Gmail O sea, en Gmail En Google Maps Experto en Google Maps Y resulta que Podría comer un poco Está rico A ver Sí, qué bueno Porque cuando te gusta a ti Me va a gustar a mí Qué rico Estos fideos así redondos Son bien buenos ¿Estáis mirando, Che? No Ay, ¿por qué decir Compré súper necesario Con mi sueldo? ¿En qué? ¿En el faul? No, ¿en qué me gasté Todo mi sueldo? Todo Eso es más Porque es verdad también No, gasté la mitad Ah, ya, pues te lo había dejado Ni un peso Me le digo Ana, dejaste plata Cuando salió Porque yo no salí con ella Salió el Marce Ya les conté Son unos vivos Así que vean los vivos para atrás Un vivo de TikTok Ahí les conté La cosa es que Salió el Marce Y resulta que No sé si el Marce No se le ocurrió No sabía Que la Ana y no tenía más plata Entonces se gastaron toda la plata Del Uber Entonces el Marce Se tuvo que conseguir Y lo voy a tener que pagar Yo con mi sueldo Cuando me pagan Así que bueno Lo bueno es que Ah Sí, porque tú El Marce ofrece Pegas y pega y pega Y después No paga Es mala Paga el caballero Con las pegas No paga el lugar Por correr el sillón Sí Ya, me da un pelle Y esto No, no me gusta comer así Está bien cómodo A mí me gusta Nunca me gustó Ya, chau No, pone en la tele Ahora llevo un huevo Me paran Oh, que está muy rico Anaís ¿Cómo le da ese sabor? A mí no me resulta, loco No lo sé No sé qué le echa Pero oye Mete cuestiones Mete ingredientes Y le queda rico Ya, pero Fijo que me sirvo de nuevo La misma cantidad ¿Cuándo? Porque yo me serví poquita ¿Qué? No, que mi papá pregunta ¿Cuándo? Y yo le digo mañana ¿Cuándo qué? Se va a traer 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 Yo pensé que estaba Hablando algo aparte Ya, pues la cosa es que El Marce llega allá Y me hace videollamada Oh, podría haber grabado Esa videollamada Estoy bien tonta ¿Cómo no se me ocurra? La cosa es que El Marce Yo le digo Ya, ¿llegaste a la numeración? Me dice Sí, llegué a la numeración Me encima estaba cerrado Con rejas Como condomínio Una cosa así El Marce dijo Vengo a buscar a mi hija Ahí Ah, ya, sí Paso nomás Me dijo una señora Y ya, logró Logró que la abrieran Porque igual fue un momento Estresante Como Ah, no vamos por detrás Y además que no sabíamos Si era ahí exactamente Entonces Marce Llega y me dice Ya que ahí Si es aquí Y yo le digo ¿Cómo sabís? Me dice Mira, me mando una foto Y se veía cerradito Así como con Una mesa Como con cosa encima Y dije Ah, sí Claramente los vasos Y eso Así que Nada, pues llegó el Marce Y ahí le abre Empieza Anaís Y yo le digo La amiga se llamaba María María Anaís María Y al rato Empezamos a gritarle A las dos Y yo en video Llamada así Y en eso Sale ¿Quién salió? La niña La María Salió la María La María Salió la María Y ¿Cómo se llama? Y ahí Le dijo Ya viene el tiro Hola, soy el papá de Anaís Ya viene el tiro Así que ahí salió El papá después De la niña Hablar con el Marce Así como Está todo bien Como todo Tranquilo Todo contento Como un adulto Digamos Yo creo que salió Como un adulto responsable Y de ahí salió La María Me había dormido Ay, me había quedado Súper dormida Estaba súper dormida Estaban durmiendo Las tres amigas juntas Así en Cucharita Así que ahí Por lo menos Había dormido un poco Y después llegó acá ¿Cuánto es mi parte? Ya La banda sonora Ah, ya po' Ahí sí Cállate Impuesto Cállate impuesto ¿Estoy impostor? Entró la mamá Y le dijo A mi amiga Oye, parece que están Buscando a tu amiga Un señor está gritando El nombre El nombre de tuyo Y el nombre De tu amiga Y yo así como Qué miedo Dije Qué miedo Y la Claro, mi amiga salió Y me dijo Sí, Ana Y es tu papá Y yo Ah, ya voy Me puse las zapatillas Salí al living Y habían dos locos En el living Uno en cada sillón Los amigos De la niña Sí Y Y ¿Para ella se pone amigo Que no te dejó ver No te nubes? Sí, no me dejaron venir En el podcast Les contamos bien eso Y les mostramos el audio ¿Cómo no la dejamos venir? Literal, unos desconocidos Nada que ver conmigo No me dejaron venir No, no, muy peligroso Eso no se va a ir solo No, si acá tiene donde dormir Va a estar bien acá tranquila No se preocupe Sí Siempre protegía ella Con gente que ni siquiera Conocíamos encima Y Ah, no le importa Calmación No respires No respires Entonces La Me pongo los zapatos Salgo Y los locos Me empiezan a decir Hay un caballero afuera Gritando hace cualquier hora Hace como una hora Estaba ahí afuera Y yo le dije Y yo le dije ¿Y por qué no me despertaste, loco? Y me dijo No, yo quería seguir durmiendo Y se tapa Y se tapa con la frase Sí, yo decía ¿Cómo se hay como No sé Como diez jóvenes durmiendo Hay uno en los sillones El otro en las cámaras No sé qué ¿Cómo no? Se estaban haciendo los lejos Claro Como no escuchan Me decían Pero hace cualquier rato Está ahí El caballero Ese Y llamándote Está dando cualquier jugo Y yo así como Ya, chao Me despedí Y me fui Con mi papá Y estaba terrible Dormir Salimos a la esquina Y justo venía Y trece Y me dice No, la micro Y dijo No, perdimos la micro Sí Y dijo Corre Y yo No me hagáis Corre Por favor Y me hizo correr Hasta la micro Y después descubrimos Que había otro paradero Más cerca de donde estábamos Y que había parado Igual con un señor Y nosotros así como Ah Bueno, aquí estamos Y de la nada Le dije a mi papá Y le dije a mi papá ¿Qué te haces? Acorrer con el dolor De caisson Y le dije Papá, si te soy muy sincera Puedo decir eso Y a ver Si te soy muy sincera Tengo cualquiera O sea ¿Cómo te dije? Tengo nausias Tengo unas ganas de mear Y mi papá me dijo Ya, pero no lo grito Y la señora Que estaba al frente De nosotros Me mira Y se empieza a reír Así como Pacayao Que simpática la señora Ya, pero La hice a reír Amargada Sí Sale amarga Qué lindo que salió La señora Muy simpática Gracias por tu historia, Ney No te muevas, Ney Bueno El Marce No, así también Muy bien El Marce cuenta su testimonio Nada, huevo Yo también la pega Tú Tratí del trabajo Bueno, toda la noche Tratándose de comunicar Con la señorita Tenía el celular Apagado Y nada Por salir del trabajo Tome la micro Caché recorrido Por el Amor Con el Marce decíamos O se viene para acá Duerme Y que la novia no despierte Pero buscarla O vaya el tiro Sin avisarle Porque tenía el teléfono Apagado Sí Así que Sí, pues yo A mí se me descargó El celu Y Dije Oh, se me descargó El celu Pucha, que lata Upsi Y la tía Ya, mi niña Vamos a acostarnos Y yo Y yo Quiero mi casa Pero quédate Estoy más segura Ahí, mamá Porque quiero mi casa Y después le decía No, si yo me voy No, tía No se preocupe Y los locos saltaron Y decían No, tú Que te vas a ir Es peligroso No, no, no Quédate Y el loco decía Yo vivo A tres minutos de aquí Y yo me puedo ver Y la tía No, nadie se va Quédense todos a dormir Y yo Ah, bueno Obligada Yo nunca supe eso No sé yo me quedé en vela Pues me quedé así Sí, no Ninguno de nosotros Supimos eso No No, pero Fue por un lado Pero cuando llegaron ahí Llegó al Marce Relajate Vi que el Marce se había El Marce se despertó Como a las cuatro de la mañana Con toda la pila Entonces se durmió Como a las Ocho Se durmió como a las ocho Se durmió un poquito Antes que tú llegaras No, yo llegué Yo llegué y estaba Ah, estaba despierta Ah, ¿verdad? Estaba peleando con las sorpresas Sí Ya Han pasado muchas horas Y nosotros ya estamos acostaditos Yo me tengo que poner pillado Sacarme el maquillaje Calmarse Y el mate Se quedó dormido Aquí Así que está Y estamos viendo el reality Y es Claro Es que la Yo creo que Felipe Puede salvar Sí, Felipe, Felipe, Felipe Yo creo que se vaya a Pato Incluso Confieso que Me quedaban cuatro lucas En la cuenta Qué humilde Este hombre ¿Qué dijo? La chama oyó La chama oyó Ahí puede estar Íñigo Yo creo que él está visualizando No creo que él se lo crea Claro, está visualizando Entonces está autoconvenciendo Y convenciendo Y el universo está la cuestión Para cosas Oye, me quedó el pelo Como más oscurito Está bien bonito Se ve como más natural Se han escuchado gritos De afuera Chama al final Chama de amo Y todo eso Entonces yo creo que es la chama Y todavía se siguen escuchando gritos Porque la chama bajó Exponencialmente de De ser muy querida A muy odiada Que sea Felipe Que sea Felipe O Íñigo Que sea Felipe o Íñigo No esperemos más Y veamos inmediatamente Quién está dentro En este sobre Íñigo es mi favorito En este reality Íñigo es mi favorito Sépalo No quiero Está arreglado Por decisión Del público Ya A ver El salvado O salvada De la noche Es Es Dale Íñigo Íñigo Haciendo todo el fin de semana La campaña Por Carlin Y por Íñigo Me ha mostrado Me ha mostrado como son Cachan ¿Qué? ¿A que la güera? ¿Qué? Muy contento Oh, pero estoy grabando Vamos a hacerlo ¿Qué? ¿Qué te sucede? Me voy a decir que estoy pachero aquí a Diana Porque estoy con este overón que horrible Se ve guapísimo con el overón Igual te ves muy pachero A la Scarlett A la Scarlett del rally de anterior Mi favorita anterior Cacha como es el destino Mi favorita del rally de anterior Le gusta el Íñigo Dijo métanme para ahí Pero el Íñigo Le gusta el Íñigo Le gusta el lindo pareja Lo encuentro que él es una muy buena persona Los dos son chorizo Ella es maravillosa, por supuesto Sigue siendo mi favorita Sí, son frontales Sería linda pareja, ¿se imagina? Me encantaría No me lo esperaba, la verdad Espera, es que no te entendí bien ¿Quiénes te dijeron que se iban a gastar el cuento por votar? De afuera Gente Ah, ya Que cuando yo les conté que yo iba a entrar Ah, creo que bien que entraras al juego Y luego me pusieron Ah, entonces Íñigo El 3-3-3-1 El tiro Entonces dije Ya Pero Parece que no gastaron ¿Cómo es que no es la reacción de la Power? La Power también me gusta Es mi segunda favorita Te veo sorprendido, Pato A la gente le carga A mí Como que a la gente le cargan Como que más me dan ganas de quererlo No sé si les pasa a ustedes Tienen esa cosa como de defender Yo te juro Tengo esa cosa de loco que es justo ¿Qué dijo? Yo quería que se fuera ahí Y que lo voy a dejar de bailar Pero bueno No era lo que yo quería Digamos ¡Qué chanta! Usted en algún momento fue no ser sano Tenían buena onda Y ahora Hasta que me apuñaló Menos mal que te apuñaló Porque soy más pelotudo ¿A qué te refieres exactamente? ¿Cuándo te apuñaló? Si ahí digo Yo nunca le tuve mala onda Ahora sí estamos en una situación más tensa Etcétera Pero que bueno Yo también Ya voy a grabar todas las reacciones Cuando vayan salvando gente Ya les gusta esta dinámica Para los que les gusta Gran hermano Debe ser entretenida Pero para los otros No, esa parte ya Como estaba al final No importa que no la vean Ya, ahora volvemos a la próxima Que anuncien que van a eliminar a alguien O sea A salvar a alguien Ay, quiero ver la reacción De cuando entra ¡Ay! ¡Qué emoción! Los compañeros van a saltar a sus brazos Ya, van a dar la segunda persona Ven, ven Ven, Marce O la segunda salvada de la noche Felipe, 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 Felipe Que no sea la chama Para que no se quede en la raja Me la soporto Porque te chata No, no, no No, no, no No, no, no Felipe Felipe ¡Ay! ¡Escucho! ¡Tomen! ¡Tomen los dos hueones! ¡Tomen! Felipe es mi tercer favorito Por cierto Me gusta mucho Felipe Todavía no lo han mostrado Pero me gusta mucho Mira la cara de chapa Sorprendido Me dio una grata ¡Ay! ¡Qué hermoso! Ahora sí que está la chama Ahora sí está la chama ¿Quién quiere que esto no esté todo? Apuérate por mí en esta oportunidad No No, no, no está ahí tú Me quisiera que estuviera ahí tú Porque sería maravilloso Que estuviera la chama Y el Patricio a la final Sería hermoso Y como uno de los dos se fuera Sería hermoso Pero va a estar Chama Porque Chama no estaba en foco El foco era Patricio Y Carlin Toda la gente No sé qué les molesta de Carlin Si no le hace nada malo Loco Porque es tramposa ¿Y qué? Me importa a mí que sea tramposa No me afecta en nada En cambio ese hueón me aburre Todo el día Chama Chama Ay Carlin Que no se vaya Carlin Por favor Por favor Mis dos lucas Que valgan la pena Por favor Que podría comprar Un pedazo más de pollo Igual hay gente que dice Chama basada Tirando factos Me cargo Yo ni siquiera la escucho Porque me aburre Pierdo la Como que estoy siguiéndola Escuchándola Y pierdo la concentración Porque me aburre Entonces sí Todo el rato lo mismo Lo mismo Y ahora va a celebrar La Michelle con la Camila Ay El eliminado Patricio por favor Patricio 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 Concha Ay no Ay gente Cuidado Ay no Puta Pantar de no Concha Suanga Fome Ay Chile 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 Le molesta más Que una persona haga trampa En un juego Que no importa nada Que sea un pesote Insoportable Ay que lata Me cae súper bien La Carlin Me cae súper bien Una buena cabra Una buena persona Porque es una persona Que trata 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 Todos los días Trata de vibrar positivo Y esa hueá Es difícil de encontrar En el mundo Porque todos Vibramos Como vibramos No más A veces se gana Y a veces se pierde No toda la gente Inteligente Gracias por haber estado aquí Recuerden que Las honras y contagios Suscríbanse Dele like Compartan A muchos Bye 1, 2, 3 Sí Te amo Dejo mi canción al final Mis millonarias Mi Mimimi 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 Mimmimi Millonarias Mi Mimimi Mimmimi Mimimi 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 Millionarias Mi Mimimi 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 Millonarias Universo muestra una coma Es mi cuenta llena de dinero Y que todo es cada discrimido disponible Lo siento posible todo lo que yo soñé Fue tanto que visualicé Se lo siento como un poder Mi mimi Mi 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 Millonaria Mi mimi Mi mimi Mi mi millonaria Llego a la que ¡Ihi! La mamacita de YouTube millonaria Y mi familia cada día más unida La mesita siempre llena de comida Satisfacción cada momento de mi vida Armonía, paz y alegría Por fin tengo la casa de mis sueños Un auto grande con un muy buen diseño Las vacaciones en un lugar caribeño Salud perfecta sin mucho empeño Y mi, 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 millonaria Mi, 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 millonaria Mi, 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 millonaria Mi, 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 mi y perrealo Tumapacatumapacatumpan Lleva la que la mamacita de YouTube millonaria Y mi, 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 millonaria Mi, 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 millonaria Universo, muéstrame, como estoy en cuenta llena de dinero mío Cada vez que miro es disponible Lo siento posible, todo lo que yo sueño fue tanto que visualice Lo siento como un poder Mi, 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 mi Ay, se acabó Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Y se acabó